Camilo José Cela, uno de los más importantes escritores españoles, premio Nobel de Literatura, tiene una obra que se llama Pabellón de Reposo y allí cuenta una historia verdaderamente linda. Dice que una pareja de jóvenes que están a punto de morir de tuberculosis en un hospital, este joven le envía a una niña muy bonita, el cual está hace rato admirando su belleza, alguien en el desarrollo de su enfermedad, y le envía una carta diciéndole que ella es muy linda. Entonces ella le responde otra nota donde le dice, lindo eres tú, tú tienes el corazón de oro, lo que pasa es que está humillado por ese caparazón de cultura, que se ostina de encolgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Y ese casaje de Cela me pareció precioso porque creo que a muchas personas les pasa o nos pasa eso, que podemos vivir muchas veces la vida que otros quieren y nuestra propia vida, nos llenamos de miedo, nos llenamos de prejuicios.